El escritor francés Víctor Hugo es una de esas obligadas referencias universales en cuanto a literatura. Vinculado de alguna manera a España, gracias a las guerras napoleónicas, ahí estuvo su padre, un excelente militar, acuartelado en los tiempos de la invasión, acuartelado en Madrid. Víctor Hugo, siendo mozalbete, se impregnó de esos aires españoles y de alguna manera luego también lo reflejó en alguna de sus obras. Gozó de amplísima credibilidad entre los suyos. Llegaron todos a decir que Víctor Hugo era más creíble que los propios políticos galos. Que lo que decía Víctor Hugo iba a misa, aunque Víctor Hugo no fuera muy religioso. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que era un personaje adorado, querido y reconocido en vida, cosa que en el siglo XIX ya costaba, ya era difícil. En 1851 algo sucedió que trastocó la vida de Francia y de sus intelectuales. Napoleón, el sobrino del inmenso Napoleón Bonaparte, Napoleón III, dio un golpe de estado en ese año de 1851. En ese tiempo, en esa época, Víctor Hugo era parlamentario, parlamentario de la Asamblea, de la Asamblea Nacional. Y rápidamente mostró su férrea oposición al Segundo Imperio, a lo impuesto por Napoleón III. Quien, por cierto, estaba casado con la española Eugenia de Montijo. Una mujer a la que todos denominaron la Sebastopol. Porque Napoleón III tardó el mismo número de meses en asediar y conquistar a la española que los aliados en tomar la plaza de Sebastopol en la guerra de Crimea. Bien, pues en ese año de 1852, Víctor Hugo organiza la resistencia intelectual contra el Segundo Imperio, contra Napoleón III. Todo esto obliga al francés a marchar a un forzoso exilio, primero en Bélgica, posteriormente en el Reino Unido. Donde defiende, con argumentos muy sólidos, la libertad del ser humano, los derechos humanos, y sobre todo expone su odio a la monarquía. En ese tiempo escribe un libro, un libro definitorio. El título lo decía todo. Napoleón el Pequeño. En el texto se podían leer lindezas del calibre como esta. Es un inmundo enano. Así le gustaba llamar al emperador francés. Inmundo enano. Lo cierto es que fueron enemigos acérrimos. Napoleón III sufría y se preocupaba con todos los libros, todos los textos que llegaban desde el Reino Unido, desde Bélgica, firmados por Víctor Hugo. La gente se regocijaba, la oposición se crecía cada vez que Víctor Hugo se pronunciaba sobre el emperador. Y como siempre se pronunciaba mal, pues aumentaba el número de detractores del segundo imperio. Las cosas iban de mal en peor. La guerra de Crimea, el desastre de México, esas tropas francesas que fueron a apoyar al emperador Maximiliano, y todo acabó tan mal. Y ya finalizando el segundo imperio, esa guerra franco-prusiana. Pero antes de esa guerra, Víctor Hugo tuvo la oportunidad de recibir la amnistía a cargo del emperador. El emperador, conocedor de la fama, de la popularidad, del cariño que recogía Víctor Hugo, quiso congraciarse con él, quiso olvidar rencillas, y le ofreció la amnistía en 1859. Víctor Hugo, lejos de eso, rechazó la amnistía y con desaire, dijo que lo único que pretendía hacer Napoleón III era engañarle a él y a Francia. Fijaos que dos años después de esta propuesta de perdón, se publicaba un libro maravilloso, Los Miserables. Una auténtica denuncia social sobre el sistema de vida francés. Y Víctor Hugo seguía aumentando su popularidad, mientras que Napoleón III seguía decayendo, decayendo, decayendo. Finalmente esa guerra franco-prusiana de 1870, destronó al emperador, eliminó, erradicó el segundo imperio, y recibió con honores a Víctor Hugo. Convencidísimo republicano, cuando falleció, alguien dijo en su tumba, se ha muerto el rey sol de la literatura. Qué curioso epitafio para este auténtico republicano, que odió profundamente el sistema monárquico, y que luchó con ferocidad, a pesar, incluso perdiendo la posibilidad de vivir en su querida Francia, sepáis que tanto amó, que tanto adoró, pues optó por el exilio, el exilio político, por no soportar un sistema impuesto, un sistema que no quería. El rey sol de la literatura, Víctor Hugo, al que ya le dedicamos un pasaje de la historia en su día. Los enemigos íntimos, Napoleón III y Víctor Hugo. El rey sol de la literatura, Víctor Hugo.